Al final no doy para tanto, estoy en el mismo sitio, vale, y voy a ver si este me ha detectado, no Joder Ahí está, Sinscrit Valhalla ¿Me lo detectas? No me lo detectas No me quiere Ahí está Ahora sí, ahora no, ahora sí Vale, ahora sí Vamos a seguir con esto Porque... Está interesante la cosa Voy a echar... Sí va, voy a echar una bebida ¿Alzamos las copas? Venga va, alzamos las copas Ganará el que beba más rápido de los dos Vale Saca ese dinero, en los juegos de beber hay que apostar He puesto 100 ¿Andas mal de dinero? Da igual ¡Qué jica! ¡Ha! ¡Bebemos! ¿Y ahora qué? Pronto estarás en el cuello ¿Qué es el cuello? ¿Qué es el cuello? Y ahora voy con toda la doblada. Creo que ha sido mala idea, ¿eh? Ya está, ya está, ya se me ha pasado, vale. Vamos a lo que vamos, que es ir al... aquí. Y vamos a darle candelao, vamos a darle candelao. Vamos a darle candelao. Vale, a ver. Se supone que tengo que ir hacia allí. Ah, no, no, no. Vamos a darle candelao. Vamos a darle candelao. Vamos a darle candelao. ¿Quién nos traicionó ahora está con gente? Vamos a darle candelao. Vamos a darle candelao. Vamos a darle candelao. Que las cosas se pongan feas. Vale. Encuentra el asesino a Wickmund. Vamos a darle candelao. Venga, foto. Está escondido. En lo alto de la colina puedo olerlo. Espero que le gusten las vistas porque son las últimas que verá. Me hierve la sangre, Eivor. Oigo en el viento las voces de nuestros difuntos. Si me ven, se pondrá feo. No saldrá del monasterio con vida. Comenzamos bien. Meieras que lo voy a hacer hasta que lo vea. No se nos puede despellejarlo vivo, en cuanto lo vea. Vuelo el miedo de Wickmund en el ambiente. Ansío acabar con él, Eivor. Paciencia. Atacaré cuando sea el momento. ¡Vuelo, por favor! ¡Vuelo, por favor! ¡Vuelo! ¡Vuelo! Claro, por aquí ya no puedo ir, ¿no? Claro, es más fácil hacerlo así. Casi que no sé si tiene una sincronización aquí. Ahá. Es que no quiero asesinarlo así a lo tonto, tío. No se me pide. No se me pide. ¿Estás vivo? ¡Hala! ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué hostia! ¡Venga! 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 Me gusta mucho como se caen los cuerpos. Me hace gracia porque parece que tengan peso propio y esto les hace mucho más especiales. ¿Ves? Ahí... ¿Veis la caída que tienen? Me gusta por eso, por el pequeño detalle ese. Nivel de batalla de DualShock se está agotando. ¡Así fue previsto! ¿Cómo? El precio por alguien tan vil es muy alto. Subí a lo alto de la montaña. Hasta mi... mi destino. Tu visión te ubicaba en la cima de la montaña, pero solo había espacio para una persona. Y esa persona soy yo. ¿Eh? ¿Eh? Soma. Déjame gozar de la presencia de los dioses, por favor. Príbale del Valhalla. Envíalo al Valhalla, va. Príbale. Todo es muerto. ¡Liv! ¡Liv! ¡Estás vivo! Tus heridas son profundas Respiras de milagro ¿Qué milagro? ¡Estrategia! Los malos hablan mucho Tenemos que llevarlo a los barcos Volvemos a casa Estrategia Los malos hablan mucho ¡Qué gracioso! Sus heridas son graves Pero sobrevivirá Tendría que haber adivinado Que era Galim Si hubiese convocado en mi instinto Si lo hubiese hecho sola O lo hubiera desenmascarado antes Yo lo sabía Galim nos engañó Sí, sí, a mí también Galim nos engañó a todos Echaba que la Liv O la... La Virna Le mandamos al guerrero equivocado Una verdad terrible que solo sabe a ceniza Pero no creas que te culpo Yo tomé la decisión Y yo levanté la espada Ahora debo dar explicaciones a mi pueblo El coste de la guerra es alto Y a veces las victorias amargan Pero has recuperado tu ciudad Y Wigmund está muerto Igual que la confianza de los míos ¿Quién se va a fiar de mí Si ni yo misma confío en mis amigos? No dejes que esto te impida confiar en la gente Cuando pones tu fe en la palabra de alguien Esperas que los hechos estén a la altura Pero esta vez no te ha salido bien Tú lo has dicho Nada bien Gracias por estar a mi lado Cuentas con mi brazo y mi juramento Para las batallas venideras Eibor del Clan del Cuervo Bien Puede que un día los necesite Que maja Vale Una cosa menos Decisiones complicadas Vale, que me toca Informa Randy Pero antes ¿Qué puede mejorar de aquí? Ah, vale También puedes aumentar Debo darle la buena noticia También puedes aumentar Las Mola, mola Mira, una flecha voladora Y sin la carga adecuada A más, a más Madre mía Cómo está el tema De la Assassin's Creed Con la carga Ahora Y la flecha Debería desaparecer Por los Pelos Pelos No me ha dado No me ha dado Le he podido parar Con Telekin de Sia No, es broma Si es que A veces Los bugs de Ubisoft Dan mucho que hablar Vamos a ver A Ranby Oh Oh Para poner cosillas Qué bien Qué bien Qué bien Tengo que hacer Alguno más Qué bien Echa un vistazo. Quizá veas algunas caras nuevas. Nos hemos aliado con los daneses de Cambridgeshire. Su Yaldskon Asoma nos ha prestado juramento. Bien hecho, Eivor. Estas victorias merecerán la pena. No todo ha ido según lo previsto. Han muerto buenas personas. Tenemos su lealtad, pero no su admiración. Lástima, pero tenemos lo que buscamos. Vale. Vamos a preguntarle. Anda, mira, aquí hay otro. Está bien así. Buenos días. Un nuevo cliente. Lo sea o no, es conmigo con quien debes hablar. Ranby me ha dicho que sois mercaderes. Ah, hola, hola. ¿Eres tú quien dirige este bullicioso campamento? No soy. Venimos en nombre de los Mil Ojos. Vendemos productos extraordinarios y tesoros exóticos de todos los rincones del mundo. Si necesitas algo, lo tenemos. Si no lo tenemos, es que no lo necesitas. Ah, este es el del ópalo. Ya verás. ¿Y ese chiquillo de ahí? ¿Chiquillo? ¿Chiquillo? Amiga mía, tienes ante ti al maestro de los Mil Ojos, el líder de nuestro gremio. Una leyenda, un héroe del pueblo, el mercader más rico al oeste de Lindo. Tienes ante ti, Rueda. ¿Se refiere a ti? Así es, Eivor Matalobos. Es un placer poder conocerte al fin. ¿De qué me lo haces? ¿Cómo es que sabes de mí? Los Mil Ojos tienen también Mil Oídos y las palabras se propagan rápido. ¿Y qué es lo que puedo hacer por ti o tú por mí? Muy sencillo. Por un precio te pondré en contacto con un mercado negro que opera desde las dunas de Egipto hasta los brezales de Inglaterra. ¿Cuál es ese precio? Depende del artículo. Solo hay un pequeño inconveniente. En este mercado todos los productos se pagan con ópalo. Interesante. ¿Qué color más extraño? ¿Puedo cogerlo? Cógelo y quédatelo, Eivor. Un regalo de Reda para agradecer tu inmensa hospitalidad. Y ahora ojea la mercancía que tengo en oferta. No te preocupes si no ves nada. Mi selección cambia a diario. Pronto encontrarás algo que te guste. Ahora que eres amiga mía, también te recomiendo que no te preocupes. puedes considerarte amiga de los mil ojos. ¿Y eso qué significa? Observa mi vestimenta. Fíjate en mi bufanda. En tus viajes conocerás a muchos de mis socios que llevarán este mismo atuendo. Son mi gente, mis otros ojos. Búscalos para comerciar o aceptar contratos. Complácelos y recibirás una cuantiosa suma. Tal vez incluso yo mismo me anime a recompensarte. Una oferta interesante. Me alegra oírlo. Ahora, si nos disculpas, mi aprendiz tiene una tienda que instalar. Supongo que os quedaréis un tiempo. Así es, no me des las gracias. Estamos encantados de hacer de este nuestro hogar. Buenos días. Buenos días. Se contratan vikingos. Oh, vale. A ver, misiones. Completa diez contratos, claro. En la nota de Sonambia. Tras doce, se ha grabado a Sanjona, donde el nombre Buzona ha llegado a un pequeño pueblo de preferida Langlaria o Lental, al oeste, y se difunde historias sobre su monstruo aterrador. Yo todavía estoy por ver esa bestia, pero ella afirma. Que pirotea por las zonas despobladas y masacra al ganado. La Vadesa desea acabar con su amenaza, pero no tiene la estreza necesaria para combatir a un Drácul del inframundo. Debo reunirme con esa talabadesa, Pulfgilda. Quiero ver el mapa de las alianzas. Cuéntame más acerca de Leicestershire. Me gustaría acompañar a Sigurd. Ha ido a Repton para reunirse con Uva e Ibar, los hijos de Ragnar. Según tengo entendido, están a punto de desterrar al actual rey de Mercia, y esperan poder coronar a su propio monarca. Bueno, en su destera reina. Valiente empresa, debería ir para ayudar en cuanto pueda. Coincido, deberías. Venga, los hijos de Ragnar. Y les ofreceré tu ayuda. Te sugiero ir en barco. Repton se encuentra bastante al norte, a orillas del río Trent. Venga, pues. Viajemos. Lo que antes igual iría al herrero, ¿no? A ver si puede subir algo de nivel. Me gustaría ver tu sac... ¿Has acabado? Debo marchar. Cuídate mucho. Se intentará. ¡Zarpemos! 1, 2, 3... 1, 2, 3... así de esta manera seguir el río seguirá el río esto es un puntazo que encima del río te deje te haga ir ¿sabes? mola mucho ya lo hemos saqueado chicos, ya lo hemos saqueado este no es el momento aquí hay que remar, Eibon hostia, qué bueno tío, qué bueno no man should trust the heart the heart of the field the good sea in sears the storm will fall early so he it should no man trust nor too soon we Vamos a dejarlo aquí. Vale. Las historias deben esperar. Claro, estoy en parte nueva, ¿no? En zona nueva. No, espera. Asumo el mando, aunque tiene un poco más para la lente, porque... No me pasa nada más. No deberían verme en esta zona. Es que no jodas. Es una fortaleza encima. Pero si he de subir ahí arriba. Solamente. No debería estar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale. ¿Cuánto me queda? Mil kilómetros aún. Ay, mil... Un kilómetro. Mil metros. A ver, he quitado cosas, ¿no? Sí. El otro salió aquí, pero aquí ya es un poco lejos. Bueno, vale. Con el perro. Bueno, el estante dibujado es bastante buena, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Solo un puesto de vigilancia. Una tropa de hijos de Nagnar fue descubierta, estudiando el terreno adentro, intentó escapar de Leofrid, y el rey salió, ganado por las puertas, alcanzó a los cuatro hombres y los mató él solo. Si los hijos de Ragnar quieren apoderar esta tierra, tendrán que esforzarse más. Bueno, uno de plata. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No caigáis! ¡Suscríbete! 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 oyeee vale ahí no hay nada ¿no? vale 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 ¡Gracias! ¡Ah! La puerta estaba abierta. Vale, cojonudo. este es imparable mira los dos muertos los dos a ver, vuelvo a darle ¿dónde está? vale, está justo debajo vale, está justo debajo vale, está justo debajo vale, está justo debajo ¿dónde está la puerta? ¿Te metes por todos lados? ¡Venga! ¡Oh! Carta de Eivar. ¡Eeeh! ¿Cómo viven, Armando? Por favor. ¿Qué noapritus tengo? Distracción. ¡Córbida! ¡Anda! ¡Oye, ¿en un cazador? ¿Alguno sabe cuál es el motivo de por qué me vibra tanto? Ahora ha parado. No sé tú. No sé. Esta zona es restringida. No sé. 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 ¡Vale! Lo que quiero es subir hacia arriba para hacer ya la sincronización correspondiente. ¡No! ¡No te muevas! Repton, Sigurd estará aquí con los hijos de Ragnar. ¡No! 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 No, no. ¡No! 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 ¡Por favor! ¡No! ¡No! Que se oye hasta la lluvia. Espías. Haciéndose pasar por labriegos. Y revueltos. Una horca. De este pequeñín rabioso. Hubo un tiempo en el que al enemigo se lo mataba en el campo de batalla. Y a nadie se le ocurría enviar espías. Y ahora nos damos la mano y negociamos. No es lo mío. Ya lo veo. Me gusta azotarnos. Me gusta azotarnos. Hasta que lloran. Y se mean encima. ¡Eh! ¡Buen chico! ¡Eres libre, cerdito sajón! ¡Vete a corretear por los campos de Mercia! Yo habría tenido más piedad. ¡Ah! Se lo ha cargado directamente, ¿no? Por lo que vea. Sí. ¿Cómo se llama este lugar? Yo lo llamo Esther Colero. Los mercianos. Repton. Sus reyes más respetados están enterrados bajo la iglesia. Imagina cómo lloraron cuando los echamos. ¡Pero! 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 ¿Por qué has quedado tu cuchillo en el corazón de este reino? Tú lo has dicho. Tenemos a los nobles sajones haciendo cola con los labios apretados, listos para besarnos el culo. Los únicos que se resisten son el rey Burgred y su zen de la guerra Leofrit. Pero mi hermano ya está tramando un plan. Supongo que es allí donde encontraré a mi hermano. Eso es. Hubba y Sigurd son unos charlatanes. Quizás quieras limpiarte la cera de las orejas. Madre mía, cómo está el panorama, ¿no? No me tomes por idiota, Uba. Sé que burgué. Vale. Gracias a mí, a mis hombres. Y por eso has recibido tu pago. Pero tu recompensa no cambiará porque hayas olisqueado nuestra plata. Olvidas que soy mercenaria. Exijo cuanto quiero y me cobro lo que se me debe. Como sigas diciendo, mamarrachadas, te arranco la lengua y te la meto por el culo. Venga, largo. El hijo de Ragnar, Lothbrok, no debería regatear con plata. Pero no te preocupes, Uba. Tengo los guerreros que necesitas. Si esta es una de ellos, no tengo temor alguno. Eivor, matalobos. Has llegado en el momento oportuno. Qué bueno. Uba e Ivar están dando caza a un rey. La voz del Rick. Y cuando lo tengamos, coronaremos a otro. A este, nuestro querido Zen, Seowulf. Jamás pedí ocupar ese trono. Pero es lo que Mercia necesita. Un hombre justo que gobierne a sajones y daneses. El rey al coaltzo en tu cabeza. Todo mucho que al vigente rey le complazca nada de esto. Burgred está furioso. Pero así son las cosas ahora. No me quedaré de brazos cruzados mientras arrastra nuestro reino por un lodazal. El rey ha rechazado nuestras ofertas de paz. Seowulf quiere cambiar eso. Será un nuevo rey para una nueva Inglaterra. Ahora mismo, Burgred está recluido en su fortaleza de Tamworth. Es su último bastión. Otro es Cercolero, pero más al sur. Llevamos semanas asediándola en vano. Ya basta de llamar a la puerta. Es la hora de reducir las tillas. Si tomamos Tamworth, destronamos a Burgred y coronamos a Seowulf, este condado será nuestro. Y pronto toda mercia. Solo destronarlo. Lo repetiré cuantas veces haga falta. Burgred debe salir ileso. Mi legitimidad como rey depende de ello. Le quitas toda la gracia a la guerra, sajón. No todas las victorias deben terminar con un rey muerto. Ah, pero así es más divertido. Su voluntad es justa y mal, y la respetaremos. Seowulf ha traicionado a su hijo. Tal vez nos traicione a nosotros. ¿Por qué confiar en él? ¿Cómo puedo responderte a eso esperando que me creas? Tan solo quiero lo mejor para el pueblo de Mercia. Y quiero lo mejor para mi hijo. En la Mercia de Burgred, donde daneses y sajones se matan día tras día. Eso es imposible. Es un buen plan, hermano. Ya estoy a punto para la batalla. Cierto. Pero recuerda, nosotros también tenemos algo que ganar. Una alianza entre mi clan y la corona de Mercia. Ayúdanos a entronar a este hombre. Y te aseguro que la tendrás. Los aguerridos hijos de Ragnar brahman cual estruendo de lanzas y escudos. Que caiga la tormenta de flechas. Empieza la batalla. Ah, no me habías dicho que era poeta. Voy a mear. Tenemos un campamento de avanzada al norte de Tanworth. ¿Nos acompañas? Ve tú delante. Disfruta de las vistas de Repton, si quieres. Cuando quieras partir, estaremos en los muelles. Me alegra que hayáis venido tu hermano y tú. Aunque sea para traer algo de serenidad. Tranquilo, Sheol. Todos tenemos algo que ganar. Y esto hará que te recuerden por los siglos de los siglos. Por las razones equivocadas, me temo. La saga del Corona Reyes. Ah, va por sagas, chaval. Vale. Vamos a ver qué tienen aquí. Establo, establo, establo. Ah, aquí. ¿A ver qué tienen? No lo sé, dime lo tú. Hasta más ver. Hasta más ver, ¿no? No tienen un herrero, tío. Aquí. Ah, me ha hecho la cinta. Eibor, ¿tienes el hacha afilada? Que retruenen las lanzas. Y también los escudos. Me alegro de tenerte con nosotros. Es un honor luchar junto a tales leyendas. Tan solo conocía vuestras conquistas, pero ahora puedo vivirlas. Tejeremos juntos nuestras sagas. Hilo tras hilo. Vamos, muchacho. Eres un blando. Pero en el yunque de la guerra forjaremos a un hombre. No te gusta luchar para ser un... ¡Mueve el culo! Calma, Ibar. La batalla no es aquí. Desde luego, este crío de guerrero no tiene nada. Un chico que resulta ser hijo de Sheowulf. ¿Por qué no está en sus aposentos? El futuro rey quiere un heredero curtido en la guerra. Es hora de que demuestre lo que vale. ¿Ya está pensando en su sucesor? Y ya está escurriendo a su sucesor. Tienes agallas. Exacto. Como debe tenerlas el hijo del rey. ¡Ibar! Se viene con nosotros. Y si le ocurre algo a este mocoso, yo mismo asumiré el castigo que imponga nuestro futuro rey. Pues querrá cortarte la cabeza. ¿Has oído, muchacho? Como te mueras, también tendré que matar a tu padre. Putos, ahí va. Buenísimo. Hay un largo camino hasta Tamworth. Vas a tener que disculpar a mi hermano. Siempre serás ingenio para ahogar la pierna. Lo tendré en cuenta. Aunque tengas cuidado. ¿Qué demonios hace el hijo de Xeo Ulf en Repton? Nada más, que nos explican cosillas. ¿Y dónde van a estar más protegidos un traidor y su hijo que en medio de una manada de daneses? ¿Protegidos de quién? Ibar y tú habéis puesto este condado al borde del caos. Los Firds y la gente sencilla están con nosotros. Pero sigue habiendo soldados de... Le tienen auténtica devoción. Y morirían por defenderlo. Tienes buen oído. Tienes buen oído. La mayoría de ingleses no lo distingue. Pero hay daneses que no son de Dinamarca. ¿De dónde procedes? Si puede saberse. De más al norte del país de los daneses. De Fornburg en Noruega. No sabía que hubiera otra tierra más al norte. ¿Cómo es la gente? ¿Sabes esos rebaños de ovejas que se siguen y van cayendo por los acantilados? Así es. Por lo menos los que se quedaron. Yo no podría haberlo dicho mejor. Oh. ¿Entonces fue un éxodo masivo de Noruega? Exacto. Noruega pertenece ahora a un joven rey llamado Harald. Un muchacho sabio para su edad. ¿No te enfurece que os haya hecho marchar a ti y a tantos otros? Me enfurecí. Pero las semanas en el mar han aplacado mi huevo. Si te soy sincero, admiro bastante al rey Harald. Por la palabra y por el acero, ha pacificado el país al que yo llamo Harald. Por primera vez en nuestra memoria y en los cantos de los escaldos, Noruega tiene un solo rey. Y eso, es una verdadera gesta. Es ciertamente impresionante. Inglaterra es la mitad de grande y tenemos cuatro reyes para nuestros cuatro reinos. ¿Lo ves? ¿Cómo lo voy a estar impresionado? Harald es un buen hombre con grandes ideas. Ahora lo entiendo. Yo solo soy seis años más joven y todavía debo librar mi primera batalla. Su destreza y astucia me resultan inimaginables. La primera batalla se avecina, joven Seolbert. Desde hoy mismo verás lo rápido que progresas. No sé si quiero crecer tan deprisa. Lo cierto, Seolbert, es que el blanco de mi ira es ante todo mi padre, no el rey Harald. Sin mi consentimiento ni conocimiento, mi padre le entregó mi herencia a Harald como quien regala un barril de hidromiel. No fue un simple ira, traicionó mi confianza. Fue una putelada que todavía me espiré. Para bien o para mal, la familia se debe respetar. Buen verso, muchacho. Si no fueras Adeline, te contrataría como Escaldo. ¿Escaldo? Suena como Escap, que es como llamamos a nuestro... Mucho cuidado aquí. Se me ha dejado en mitad de la conversación. Uy, me has quedado en mitad de la conversación. Fíjate en esas ratas paganas, hambrientas e indecorosas, mancillando terreno sagrado. Cuidado, señor. Estas ratas no superan el número. Eso ya lo veo, idiota. ¿Qué hacemos con ellas? Recomiendo escuchar sus exigencias, señor. No sobreviviríamos al enfrentamiento. ¿Eres tú, Leofrid? ¡Qué rápido te recuperas! Empiezo a preguntarme si bajo esa armadura hay un hombre o un dios. Tienes ante ti un hombre de dios, Ibar. Orgulloso y sueto. Joder, madre mía. Ese es el zen de la guerra de Burgred. Mató a doce de los nuestros en una emboscada junto al río Trent. El hacha de Ibar lo detuvo. Se la lancé y acerté de lleno a treinta yardas de distancia. ¡Basta de cuchicheos, paganos! ¿Qué queréis? ¡Queremos la corona, señor! Nos la llevaremos con o sin tu cabeza. Admiro tu amplitud de miras. No, pero me pides un imposible. Ningún danés ha ocupado ni ocupará el trono sagrado de Mercia. ¿Qué tal un nórdico? ¿Os conformaríais con una nórdica? Somos más ariscos, pero nuestra poesía es mejor. ¡Nórdicos, daneses, perros! ¡Sois iguales para mí, todos impíos! Mi rey, os sugiero un enfrentamiento más comedido, sí. Esta charla empieza a cansarme. Habéis pisoteado nuestras tierras y tirado nuestros monumentos. Os hemos dado plata y alimentos. Pero a pesar de todo esto, persistís en la ocupación de mi reino. ¡Se acabó! Moriremos defendiendo lo que es nuestro a cualquier precio. Si quieres mi corona, uva, hijo de Ragnar, tendrás que arrancármela de mis manos sin vida. ¡Hombres, a las murallas! Volvemos al campamento. Reunid a todos. Esta noche tomaremos Tangworth. Tangworth. ¿Te apetece jugar a los dados? ¿Quién eres? Estoy con los hijos de Ragnar. Es hora de quitar el polvo al ariete. Burgred quería pelea y se la vamos a dar. ¿Estás ya preparada para marchar? Ah, hasta que... Bueno, necesito más tiempo. Haz lo que tengas que hacer. Porque debería haber varias cosas, ¿no? Aparte de lo de los dados. No, tío, no hay. Pues nada. ¿Estás aquí? ¿Estamos listos para marchar? Sí, a la carga. Vámonos. Es hora de tomar el reino. ¿Y qué vamos a hacer con él? Seolbert. ¿Te pasa algo? Conozco a esos hombres, Eibor. He comido en su mesa. No hace ni dos semanas, Leofrid me enseñaba a usar la gran espada. Es mi amigo. Las amistades terminan. A menudo a punta de espada. No puedo ser tan frío. Y aún menos con Leofrid. Solo está siguiendo órdenes. Cuando empiece la marcha, busca una tienda vacía y quédate allí. No creas que soy un cobarde. No temo a la guerra. Pero no quiero matar a mis amigos. No hay alternativa. Luchar o esconderse. Tú decides. Bueno, también se puede dejar con vida, ¿no? Bueno, vamos a hacer lo mismo que pasó. Pero con... Con Kyobbe. Una fortaleza entera. Vamos. Pues. ¡Destruid la puerta! ¡Eso es! ¡Volvamos! ¡Hostia! ¡Qué bueno, ¿eh? Ahora ya está aún. ¡A carga! Oh, 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 oh. Pero qué bonito, ¿no? Vale, voy a hacerlo a saco. Ya, desde aquí. Vamos a ir directamente hacia ahí, ¿eh? ¡Oh! ¡Venga, va! ¡A la carga! No pasa nada, no pasa nada. ¿Solo soy yo? ¡Yo creo que es como te pise! ¡Ojo! ¡Escudos! ¡Proteged el ariete! ¡Ojo! ¡Flecha! ¡Preparados! ¡Escudos, arriba! O sea, ¿el Chigurte está conmigo? Sí, hostia, está conmigo el Chigurte. ¡Sí! 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 ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Vale! ¡Hombre! Esta no sería la segunda puerta, sería la tercera, ¿no? Digo yo. ¡Abre! ¡Abre! ¡Sí! ¡Eh! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sigurd! ¡Que hay cosas dentro! Vale ¡Que bien currado hacer los gritos ahí! Chillando como desesperados en una guerra ¡Oh! ¿Qué? ¡Vamos! 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 ¡Qué bueno! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Jamás conocerás el paraíso! ¡Todos seguidme! ¡Muy demasiado mal! Venga ¡Estamos llegando! Ahí, ahí Venga, fuera Venga, ya está Ahora tiene que salir el señor rey O al menos se ha ido Pero la fortaleza ya la hemos cogido Y la hemos completado el asalto Cuando estás ahí, todo concentrado Cuesta, ¿eh? Ahora es cuando me atacarán ahí a saco Y tendré que pelear contra Burget No el otro Va a ser un poco... ¡Ups! Registra la trasera con otros tres Mirad por ahí A ver qué encontráis Hay que informar a Sheol De que hemos encontrado un trono Vale Buena pelea, ¿no crees? Pero he visto que nos faltaba un Adeline ¿Dónde estaba el hijo de nuestro rey? Sheolbert estuvo por ahí No lo habrás visto Tus mentiras son como tú, Eivor Enormes y descaradas Entonces, ¿pa qué huevos preguntas? Espero recibir la presente Os encontráis bien Contáis con mi gratitud Puedo prometeros que no requiere De los servicios de esos hombres A no ser que resulte necesario Seguimos repeliendo A los incursores daneses Y continuaremos haciéndolos sin descanso Eteguita Etelesbita Os envía recuerdos Cosa de una buena salud Aunque me pregunto Si en su papel de Tejen Ella también ha empezado a dudar De nuestra capacidad Para ganar esta guerra No importa Soy quien está al frente Defenderé mi tierra Hasta el amargo final Fe de Dios Y señor Rey y Mercia Greg pidió ayuda A hombres muy poderosos Pero ¿Quiénes son esos guerreros De los que habla? Mira que Enaugurar Tal, tal, tal Vale Un registro de pagos Una especie de libro de cuentas ¿Y este símbolo? El emblema de un clan, tal vez Los hermanos deberían ver esto Ibar, he encontrado una carta Tiene un símbolo Ahora Ahora entro Un momento ¿Vieron algo Tus hombres? Nada ¿Y tú? Esto ¿Conoces este símbolo? Es la insignia de Tonna Veo que también Ha hecho tratos con Burgred La muy bruja La muy bruja Es la mercenaria Que te daba voces en Repton ¿No? En esta guerra Juega a dos bandos Pudo haberle contado Cualquier secreto Le cortó la cabeza De él Sobre mí Sobre Repton Sobre nuestros planes ¿Para qué molestarse Con tanta pompa? Hazte una corona nueva Y póntela encima De la mollera ¿Hala? Ya eres el nuevo rey No hacemos las cosas así No hacemos eso En Mercia Realmente necesitamos a Burgred Tamworth es nuestro Y Burgred está a la fuga Salvo en el nombre Eres el rey Eso da igual Mientras Burgred esté libre El pueblo lo llamará rey Tiene que abdicar su corona En mí Nuestra única pista es Tonna Hablemos con ella Para ver qué sabe Prefiero clavarme el hacha En la cara Antes que verla Puede que así Tenga mejor opinión de ti Tenemos el mismo padre Eivor Pero su madre Era una berraca Reúnete con nosotros Cuando hayas terminado aquí Y ármate de paciencia Y de hachas Eivor Quisiera hablar contigo Ahora te alcanzo Iré con los hermanos Eivor Nos vemos en casa de Tonna Mi hijo me ha contado Lo que sucedió antes Que Ibar lo presionaba Para luchar Y que tú interviniste Si no lo hubiese hecho Ahora estarías velándolo No es un luchador Pero ha de serlo Por las buenas O por las malas Entrará en razón Antes o después Pero yo lo alejaría de Ibar Es lo opuesto De lo que debería ser un mentor Vamos a ver Con qué narices Nos encontramos Si no hay nada Encuentra la llave Encuentra la llave Ajá Ajá Va Pues para encontrar la llave Puedo liarla Puedo estarme un buen rato Igual A ver Voy a dejarlo justo En el momento En que lleguemos allí Con Sigurd Y ya No sé si seguiré esta noche O seguiré mañana Hacían unas cuantas capturas Para Twitter Y ya tengo Tengo cosillas Vale Vale Esa se ha fortaleza Vale Pues mira Voy a hacer un guardado Y lo dejo aquí Debería llevar ya 9 horas y algo ¿No? 13 horas Chaval 13 horas Bueno Espero que os haya gustado Mucho el video Que en Play Nada Un saludo Muy muy grande Y cuidaros mucho Hasta ahora Sobrevuela estas tierras Amiga mía Hasta luego Oh Oh Bien 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 Bien